Música Y en marzo, la primera ceremonia, la hicimos ahí a la noche. Y fue muy fuerte para mí estar haciendo una nueva práctica, algo nuevo, diferente, en ese espacio. Al día siguiente, hubo una ceremonia de día y yo me fui, sentí a ir al lugar este donde yo había enterrado la reinauguración, donde Maika me había dicho que era este lugar. Me fui ahí, me senté en la piedra donde yo siempre me sentaba. Y estuve un rato sentado, sin saber bien ni a qué iba ahí. Y estuve un rato sentado y de repente me paro y digo, convoco a todos los seres que están acá, en este lugar, a que vengan acá. Y empiezo a hacer con la voz como diferentes vibraciones, como barriendo todo el dial, todas las frecuencias, invitando a todos, de alguna manera. Y mientras estaba así, yo donde había enterrado la caja esa de la reinauguración, al día siguiente hubo algún animal que estuvo como escarbando, porque habrá sentido el olor de la caja que habíamos puesto. Y entonces yo le puse una piedra, y ahí quedó la piedra. Y en un momento me pasó algo que nunca me había pasado, estando con la medicina, que abro los ojos y miro hacia ese lugar, y donde está la piedra veo como una luz de neón, como una luz roja, brillante, un círculo y otro círculo más grande. Y fue un segundo, fue un segundo. Y dije, wow, ¿qué es eso? Y empecé a sentir como que ese era un lugar donde, una puerta, algo energético obviamente, que estos seres que yo sentía que estaban dando vuelta, se iban por ahí. Y, bueno, pasó eso. Ahí recibo, estando ahí, dos mensajes de la naturaleza. Uno, como que di la vuelta, saltando por las piedras en ese círculo, en un momento me paré, me quedo parado en una piedra, y cierro los ojos, y en un momento miro mis pies, y vi que mis pies se habían puesto sobre un caminito de hormigas. Y que habían algunas hormigas que pegaban a la vuelta, pero habían otras que empezaban a cruzar por arriba de mi pie. Y es como que cuando estás en esa situación, hay maestros, hay guías, hablándote o mostrándote cosas, y me dicen, mirá las hormigas, no importa qué se les ponga en el medio, ellas saben a dónde van. Y la enseñanza era, o sea, no importa lo que se te ponga en el camino, si vos sabés a dónde vas, cualquier obstáculo que se te presente, es un aprendizaje y algo que tenés que tomar y trascender para vos poder avanzar en tu camino. Eso fue el mensaje de las hormigas. Y después tuve un aprendizaje de los árboles, que me puse a ver uno de los castaños que estaba ahí, y lo que se me venía es, ¿qué sentirán los árboles o qué pensarán sobre los humanos? Y ese lugar está justo en un sendero que va hacia la turbina. Y la turbina, cada dos por tres quizás, en momentos que hay poca agua o lo que sea, los chicos van, vienen, van, vienen, entonces como que la mirada de ese árbol era, bueno, los seres humanos son seres que andan de acá para allá por un sendero y van y vienen todo el día. Y de repente, no, pero ¿cuál es la mirada del pino gigante que está en el jardín? Y de repente el pino gigante en el jardín dice, no, los seres humanos son seres que están relajados en el pasto, que les gusta charlar tranquilos, que les gusta leer, o de repente un árbol que está sobre una autopista y es, no, los seres humanos son seres que andan en unos aparatos, que tocan bocina, chocan y andan de acá para allá todo el día. Y el mensaje era, ¿cuál de ellos tiene razón? Y de alguna forma era todos. Y el mensaje que me daban era, vos no le podés decir a nadie cuál es su verdad, porque cada uno está viviendo la experiencia desde donde le toca. Y a vos nadie tampoco te puede decir tu verdad, porque vos solo experimentás tu propia verdad. Y es lo que estoy compartiendo hoy, mi verdad de alguna forma, no es esto que me invitaban los árboles. Y antes de ese retiro me había pasado algo. Maika habla de que nosotros venimos reencarnando siempre a través del linaje, que es lo que nos sostiene. Imaginemos como un rosario, un hilo y pelotitas. Y cada pelotita es una encarnación nuestra dentro del linaje. Y que esas encarnaciones se van dando cada tres generaciones, como de bisabuelo a bisnieto. Y que en el medio, la información a través de las células va pasando del bisabuelo al abuelo, del abuelo al padel. Y de vuelta ahí, volvés a manifestarte. No sé por qué, yo esos días previos, sentía que mamá y María de la Plaza habían tenido una energía muy parecida. Las dos eran, movían montañas. En la tercera ceremonia, que fue la del amanecer, que era mi cumpleaños número 42, estábamos todos alrededor del fuego, y Juan, que es quien la guía, hoy lo considero un hermano que me encontré en el camino, y Juan cantando. Y yo sentí una presencia muy, muy, muy fuerte de familia y de otros seres que estaban acompañándonos ahí alrededor del fuego. De hecho, fue tan fuerte esa sensación, que en un momento tuve que pedir la palabra. No fui yo el que habló, y le hablé a todos los que estaban ahí, o el que se comunió con otra vez mío, o fue el ser. Hoy empiezo a entender que el ser hay veces que se comunica y Agustín le da espacio a que esa esencia que tenemos se comunique de una forma que por ahí el humano, Agustín, no tiene tanta claridad, y lo empiezo a entender. Juan corta, siempre hace un corte, un descanso, y pega una vuelta a ver si están todos bien, a ver cómo estábamos, y se me acerca y me dice, la acabo de ver a tu mamá, y le digo, ¿cómo? me dice, me están indicando que es ella, y además es una mujer que no está acá, y es más grande, me digo, más grande que todos los que estamos acá. A los tres días de que termina el retiro, le escribo y le mando una foto de mamá, y me dice, me dice, no, me dice, la señora que vi era más viejita, y ahí le mando una foto de María de la Plaza, y me dice, sí, me dice, a ella la vi. Y ahí yo le explico esto de la conexión, ¿no? Pero, ¿qué pasa? María de la Plaza, supuestamente, no era familiar nuestra, no estaba en nuestro linaje. Bueno, quedó ahí eso. Más o menos un mes y medio después de ese retiro, volvía yo de Villa Dolores a hacer compras, y paso por Café de Montaña, cuando estoy pasando por Café de Montaña, miro así, y la veo a Maica y a Adán sentados en una mesa, allá afuera. Freno. Yo después de la inauguración no los había vuelto a ver, había hablado quizás algunas veces, pero no los había visto de nuevo. Me bajo, y los voy a saludar. Hola, ¿cómo andan? No sé qué, bueno. Bueno, les empiezo a contar esto que había pasado de las luces, ¿no? Me dije, mirá, me pasó esto, hicimos un retiro, ¿eh? Y me dice, vos no estás llamando a nadie, me dice, vos no convocás a nadie. Ellos te están mostrando a vos que en ese lugar hay algo, que ese es un lugar especial, para que vos puedas entender, porque ellos tienen mucha más claridad que vos. Digo, ah, ok, bueno, perfecto. Y después le cuento esto, lo de mamá, ¿no? Que Juan había visto, no sé qué, y me dice, no te están mostrando a tu mamá, me dice, te están mostrando a vos. Y esto obviamente lo agarro con mucha pinza, ¿no? Pero me dice, vos en vida pasada fuiste ella. Por eso hoy vos te animás a desarmar la capilla y a hacer todo lo que estás haciendo acá. Porque de alguna manera vos en algún momento lo hiciste y ahora podés seguir expandiéndolo, como estás continuando el trabajo de una vida pasada del ser. Eso yo, la verdad es que, no, lo agarro con mucho cuidado, ¿no? Pero transmito esto que ella me trajo y que siempre todo lo que me fue trayendo fue de mucha claridad, ¿no? Y bueno, rompe un poco nuestras creencias o nuestra forma de ver las cosas. Pero bueno, de alguna manera yo siempre me sentí muy conectado con este lugar, muy conectado. Siempre yo hablaba de este lugar, como una parte de mí de alguna manera. Me dio esos mensajes, esto de María de la Plaza, y ella ahí me dijo, en las familias nunca se sabe qué pasa. Y menos en, antes me dicen, antes no se sabía con mucha claridad si había un hijo que no era de una persona o no. Bueno, me dice eso, yo lo agarro un poco con pinzas. En julio del año pasado me voy con Juan a un viaje a Perú con un grupito de acá de Argentina a hacer una experiencia en la selva, con los shipibo. Hicimos una, fue un tratamiento de 10 días con plantas, como 40 plantas, de distintos usos. Y me acuerdo que estábamos ahí y yo le decía a Juan, esto es increíble, la paz que siento acá, la tranquilidad, esto que estamos haciendo acá deberíamos hacerlo allá, con las plantas de la sierra. Porque acá todas las plantas son medicinales, todas tienen un uso. En una de las ceremonias se me presenta el jaguar. El jaguar que había sido perseguido y que habían matado acá, asustado, con miedo, y como en este sueño, ¿no? Y yo lo alzo y le digo, ya está, ya pasó, está todo bien, no pasa nada. Como que lo tranquilizaba y me decía, ya podés ir, está todo bien. Como que le daba libertad. Me acuesto y cuando me acuesto me dicen, eso que acabás de hacer lo tenés que hacer en tu lugar. Y Juan te tiene que ayudar. Termina la ceremonia, le empiezo a contar a Juan esto que había pasado, y me dicen que vos me tenés que ayudar. Y Juan se me queda mirando así y me dice, yo tengo un cuero de jaguar que me regalaron y nunca supe qué tenía que hacer con eso. Lo tenemos que enterrar ahí. Y le digo, sí, perfecto, buenísimo. Cuando volvimos, estando en Perú, yo pienso en un lugar donde íbamos a hacer ese entierro, esa sepultura, y es un molle que está cerca de ahí del chorro. Cuando volvemos de Perú, voy a ese lugar para hacer el pozo. Al día siguiente ya venía Juan. Y cuando estoy haciendo el pozo ahí cerca de ese molle, al lado había una cueva. Igual que, yo no tenía ni idea, igual que se contaba en la historia. Que esa historia del jaguar yo en realidad la conocí cuando me vine a vivir acá. Porque lo tenían mis viejos en su biblioteca. Y después de esa ceremonia tuvimos un nuevo retiro. En el retiro se presentaba todo el tiempo el jaguar, como el renacer del jaguar, el renacer de esa fuerza. Y recuerdo que cuando terminó el retiro, hablando con Juan, le dije, estoy sintiendo ir más atrás, como a conectar con la esencia de este lugar y a conectar con quienes habitaron acá antes de nosotros. Y él me dice, bueno, quizás sería bueno averiguar de algún abuelito, de alguien que sepa, que conozca la historia de ellos, que te pueda transmitir un poco. Y yo esa semana, después de este retiro, ya había organizado un encuentro con una mujer de acá detrás de la sierra que trabaja mucho con todas las plantas. Con el suico, con la carqueja, con todas las plantas de acá de la sierra. Cuando la voy a ver, con la idea de armar acá una propuesta como la que habíamos vivido en Perú, la voy a ver, la conozco y ella me dice, sí, me dice, con las plantas hay que tener cuidado, porque no es para todos, hay que saber si tiene algún síntoma, si tiene alguna enfermedad. Te recomiendo que, primero, empieces a tomarlas vos, a las plantas de acá. Vamos a arrancar con el suico. El suico es para desparasitar. Concibo suico y empiezo a tomar. Cuando vuelvo de verla a ella, ese día, me cae la ficha de que las plantas tienen la memoria del territorio y a través de las plantas podemos, obviamente en estados de meditación y permitiéndonos en espacio para eso, en las plantas está la memoria del territorio. Cuando empiezo a tomar el suico, el suico fue como la puerta a lo inesperado. Yo volví de Perú y dejé de tener compromisos, dejé por un tiempo de jugar al pádel o de hacer algunas actividades que venía haciendo y estaba como libre. Y el suico todos los días me traía cosas que no esperaba, sutiles o quizás más. Y yo en ese momento estaba escribiendo sobre todo esto que estoy contando, donde contaba sobre mi primer encuentro con Maica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!